Máje, hasta aquí la guirra, mírame Máje, qué bonita Y yo creo que le gusto, loco ¿Viste cómo se sonrió conmigo aquel día, o? Picas alto, pero no creo que te pare bola Loco, pues no va a ver la suerte que tengo yo con la guirra, loco Yo no me equivoco, loco ¿Quieres que vaya? Tened huevos, iba Máje, yo nunca me equivoco, cuando a una guirra yo le gusto, loco Si vas, me vas a demostrar que sos un crack Vaya, dale Mira y aprende basura ¿Qué hace una niña tan linda sola? Estaba esperando que ese chico de belleza exótica como tú viniera a hablarme Es que quería preguntarte algo En serio, pregúntame lo que quieras No te dolió cuando te caíste del cielo Guau, ese piropo así que no me lo esperaba Es que pareces mierda de pájaro No te dolió cuando te caíste del cielo